Esa miradita me tiene inquieto No sé qué será, que tengo miedo yo Creo que me estoy enamorando Sé que no es normal Tú que sentirás que no me dejas de mirar Esa miradita que me dice que me está escribiendo Te metí en mi alma, me hace adentro en mis sentimientos Sabes que me tiene en tus manos, que me estoy perdiendo En lo profundo de la noche, de tus ojos menos Esa miradita me fascina, esa miradita Cuero por besarte con ternura, mi niña bonita Eres tú exactamente lo que espera en la vida Congelas mi cuerpo con una sonrisa Ya dime qué escondes chiquilla Esa miradita Creo que me estoy enamorando Sé que no es normal Tú que sentirás que no me dejas de mirar Esa miradita que me dice que me está escribiendo Te metí en mi alma, me hace adentro en mis sentimientos Sabes que me tiene en tus manos, que me estoy perdiendo En lo profundo de la noche, de tus ojos menos Esa miradita me fascina, esa miradita Cuero por besarte con ternura, mi niña bonita Eres tú exactamente lo que espera en la vida Congelas mi cuerpo con una sonrisa Ya dime qué escondes chiquilla Esa miradita Cuéntame un aplauso para Patricia Ok, sigo viendo muchos de los aplaudes Muy bien Ok, miren Al ritmo de la música Al ritmo de la música Al ritmo de la música Quiero que todos vayan con las palmas Ok, al ritmo de la música ¡Llendo las palmas! Vamos, vamos, vamos A ver, a ver, a ver Ok, ella está durmiendo Ok, muy bien Muy bien A ver, bien Escuchen bien, escuchen bien Escuchen bien Vamos a poner una regla Vamos a poner una regla Primero Porque dije Empezando el show Todos pongan atención Todos aplaudiendo La música La persona que no aplauda, la persona que no aplauda, déjame, la persona que no aplauda, yo la voy a señalar, entonces lo van a decir, eso, a ver, muy bien, entonces, a ver, yo voy a señalar a alguien que no aplauda y viene al ritmo de la música. A ver, aquí está uno que no está aplaudiendo, ¿cómo le decimos? No está aplaudiendo, le damos otro chance, sí, le vamos a dar otro chance, ok, mire, vamos a cambiar la regla entonces, y esto sí va en serio, va en serio, mire, la persona que no aplauda, yo voy a pasar a su lugar, y le voy a dar un beso, no me importa que sea hombre o que sea mujer, le voy a dar un beso en la boca, bueno, mire, si es mujer, yo le doy el beso, si es hombre, se lo da en la cámara, y si es rarito, que se lo dé el DJ, ok, muy bien, entonces, ya saben, va a tocar beso, así es que viene al ritmo de la música. Aquí viene al ritmo de la música. Le damos un beso en la boca, beso, 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 beso. Imagínense, no, no, ya demostró que es hijo de Juana Machete, no, 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 de volada se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, dice que tiene problemas en el corazón, le da piquetito. Ok, viene al ritmo de la música. Otro que quiere un beso. Beso, 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 beso. Beso, 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 beso. No, este ya como que quiere dar un regadazo, así no se vale, no se vale. Bueno, a ver, miren, vamos a hacer una cosa, miren, así como empezamos de esta línea, de esta línea, solo de esta línea, solo de esta línea, al ritmo de la música. A ver, nos vamos a dividir mejor, ya sea como lo vamos a dividir para ver quienes vienen con las baterías más puestas, los hombres o las mujeres. A ver, fuerte el aplauso de los hombres. A ver, espérense. A ver. ¡Hombres! Ok, muy bien. A ver, a ver. ¡Hombres! Muy bien, los hombres. A ver. ¡Palmas y chiflido! ¡Palmas y chiflido de los hombres! A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, ahora vamos. ¡Palmas de las mujeres! Ok. ¡Hombres! ¡Palmas y chiflido! A ver, mujeres. ¡Palmas y gritos! Están como siempre descandalosas. ¿Qué las conocemos? Eso es lo bueno. Ok, muy bien. Al ritmo. Como dice la música. ¡Palmas y chiflido! ¡Palmas y chiflido! ¡Palmas y chiflido! ¡Palmas y chiflido! Ok, ok. Miren. Antes de continuar con este show, antes de continuar con el show, ¿qué les parece si llamamos a Patricia? a ver dónde está Patricia, que pase Patricia, a ver que venga para acá Patricia, a ver, a ver, a ver, a ver, fuerte el aplauso, aplaudanle, eso, fuerte, eso, ahí viene, ahí viene, ahí viene modelando, sí, eso, fuerte, fuerte el aplauso, eso, muy bien, ok, damas y caballeros, recuerden muy bien que para hacer una fiesta hay que pensar muchas cosas, organizar, hay que hacer las tarjetas de invitación y qué les vamos a dar de comer, a quién vamos a llamar, el payaso que va a venir a molestar a la gente y bueno, todo eso, verdad, entonces no es fácil, no es fácil, así es que doblemente fuerte el aplauso para Patricia, ok, aquí tenemos, tenemos el regalo de parte del payasito, a ver, fuerte el aplauso, eso, ese es el regalo de ella. Bueno, primeramente, darle gracias a Dios porque llegué, este, gracias a todos por venir, por estar conmigo celebrando mis 50 años. Y ojalá que todo salga bien, entonces, siéntanse como en su casa y, este, pues, que la pasemos bien bonito. Gracias. Eso, muy bien, muy bien. Escuchen, ella está cumpliendo 50, pero veamos cuántos años más de vida ustedes le desean a ella y se lo van a hacer una palmada por cada año de vida que ustedes le desean a ella. Patricia, a ver, vamos a ver cuántas palmadas le van a dar. Ya, 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 espérense, ya van 300. ¿Qué va a hacer ella solita? ¿No vamos a ir todos? Muy bien, eso, a ver, Patricia, puede pasar a su lugar y siga divirtiéndose. Muchas gracias. Muy bien, ok, muy bien, así que, fuerte el aplauso, eso, y dice, ¡con la música! Palmas, 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 eh, 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 vienen las palmas, vienen las palmas, señores, ¿quién? Palmas, palmas, eso, 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 muy bien. A ver, a ver, miren, vamos a ver, despiertos, voy a ver si están despiertos, a ver, ¿qué les parece? Les voy a poner una prueba, ¿qué les parece? Si dicen lo contrario de lo que yo diga, si yo digo sí, ¿ustedes dicen? No. A ver, fuerte, a ver, si yo digo sí, ¿ustedes dicen? No. Eso, a ver, sí, no, no, sí, arriba, abajo, izquierda, derecha, al centro, al centro, oigan esos, pa' adentro, allá hasta vi uno que las, o así, no sean groseros, al centro es atrás, al centro, al centro, atrás, así es que, ahí vamos nuevamente, dice, arriba, abajo, izquierda, derecha, izquierda, perro, Ahora está aquí el gato, perro es perra, perro es perra, voltea, perra, o sea que tienes que decir perra, Perro es perra Gato es gata Así es que viene ¡Papá! Eso, eso Eso, eso, eso Muy bien, muy bien A ver, así que ¿Listos? Ahí vamos ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Perro! ¡Gato! ¡Toro! Oye, ¿a quién dijo güey? Era tora Tora A ver, que levanten la mano los que conocen una tora Yo conozco las vacas, pero no las toras A ver, ¡viene la música! A ver, aquí ¿Dónde están aplaudiendo mucho? Les voy a dar Unos premios Se escucha más fuerte y todo Pero como que pierde un poquito señal de aquí para allá No sé, yo mismo hago interferencia Ok, muy bien A ver, donde estén aplaudiendo más Más, más, más Ahí les voy a regalar chocolates A ver, a ver ¡Viene al ritmo de la música! ¡Aplausos! 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 A ver, a ver, a ver A ver, a ver Espérense A ver, la música ¡A ver, todos aplaudiendo! Ahora sí Que los nuevos aplaudiendo más Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor A ver ¡Viene la música! 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 Aquí está otra niña aplaudiendo ¿Estamos aplaudiendo o no? María Eugenia, te estoy hablando a ti ¿Sí qué? Eso, a ver pues, aquí está A ver, ¿dónde más? A ver, ¿dónde más están aplaudiendo? A ver, a ver, ahora sí todos, ¿verdad? A ver, muy bien, entonces, a ver, ¡abrimos la música! Eso, 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 muy bien, muy bien A ver, a ver, vamos a continuar, nos voy a seguir poniendo a prueba A ver, ahorita sí ya vi que están aplaudiendo todos Vamos a ver si es cierto que están despiertos A ver, oiga, si a la esposa del cantinero le decimos cantinera, ¿verdad? ¿Cómo se le dice a la esposa del rey? Reina No escuché ¿Cómo se le dice a la esposa del rey? Reina ¿Y a la esposa del príncipe? Príncipe ¿Y a la esposa del muerto? Muerta Oiga, 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 que muerta La esposa del puerto es la piuna Muerta ¡Adiós, querida, oiga, 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 ¡Gracias! Ahí es la Bonus. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otras nunca! Por acá, por acá, por acá, por acá... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Eso, 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 muy bien, veo que están participando, veo que sí están participando, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué les parece, qué les parece si me completan la frase del día de hoy? A ver, completenme la frase, ¿muy buenas no? Sí. A ver, fuerte, ¿muy buenas no? Sí. ¿Ya llegó el payá? No. ¿Con cara de pez? No. A ver, otra vez, ¿muy buenas no? Sí. ¿Ya llegó el payá? No. ¿Con cara de ho? No. ¡Viene la música! ¡Venga! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Un aplauso, un aplauso, un aplauso! ¿Dónde están los niños? A ver, ¿tengo más regalos? Tengo más regalos. Tengo más regalos, tengo más regalos. A ver, ¿dónde están los niños que quieren regalos el día de hoy? A ver, ¿dónde están los niños? A ver, niños, niños, vengan todos para acá, todos para acá. Pasen, 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 pasen. Pasen, pasen, pasen. A ver, ¿dónde están los niños? A ver, ¿dónde están los niños? A ver, ¿dónde están los niños? A ver, ¿más niños? ¿Ya no hay más niños? ¿No quieren jugar? A ver, vamos a hacer un juego bien fácil, bien fácil y bien sencillo. Hapoteiro, ¿quién sabe jugar Hapoteiro? A ver, pues vengan para acá, vengan a jugar Hapoteiro. Eso, eso. A ver, ¿ahí están los niños? ¡Niños! A ver, niños, niños. ¿Los niños quieren premios? ¿Quiénes quieren premios el día de hoy? Eso es todo, los niños son muy bien, ok. Vengan para acá ustedes, acérquense, hagan una rueda, hagan una rueda, la rueda, la rueda, ven para acá hija, ven para acá hija. Aquí de ese lado, tú para acá hija. Eso, tú para acá. Ven para acá chiquitín. Aquí de ese lado. Acá hija, aquí, 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 aquí. A ver, eso. Aquí, aquí para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Muy bien, muy bien, muy bien. Así es que, ya saben, ¿saben cómo va el juego, verdad? Sí, se van a pasar la pelota, se la van a pasar, no se van a aventar, no se van a aventar, ok. Agarra, mira. Se lo van a ir pasando. A ver, espérense, espérense, espérense. A ver, el chiquitín, el chiquitín parece que no va a jugar. Sí, sí, pues no, no, él no sabe. Él no sabe. A ver, a ver, fuerte el aplauso para ese chiquitín que pasó, el más chiquito del grupo. El más chiquito del grupo. Ok, le vamos a dar un premio. Le vamos a dar un premio por haber pasado. A ver. A ver. A ver. Ok. No lo puede agarrar. Ok, ¿están listos? ¿Listos? Se tienen que ir pasando la pelota, recuerden. Cuando la música pare, cuando el DJ pare la música, el DJ va a contar, va a contar, va a contar, este, diez segundos. Cuando la música pare, el DJ cuesta diez segundos y para la música. Cuando el DJ pare la música, el niño o la niña que tenga el balón en la mano es el que pierde. A ver, así es que, a ver, a ver hija, ¿cómo te llamas? What's your name? Tu nombre. Ya estaba ahí pensando cómo decir, cómo hablarte en, en este, en chino. A ver, y tú hija, ¿cómo te llamas? Yasmin. ¿Y tú cómo te llamas? Juerpes. Rosary. Eso. ¿Y tú cómo te llamas? Galilea. Eso. Galilea. ¡Aguanta el aplauso! Y tú hija, ¿cómo se llamas? Emiliana. Muy bien. ¿Y tú? Emilio. ¿Y tú? ¿Cómo? Qué conchito. A ver, muy bien. A ver, ¿están listos? Así es que, entonces, señores, ustedes le van a acompañar con las palmas. Miren, los niños le van a echar muchas ganas, también ustedes echenle ganas. Recuerden, venimos a una fiesta, venimos a divertirnos, venimos a pasar. A pasarla bien, a sonreír, a disfrutar, a gozar. Así es que, diviértanse. Aplaudan. 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 Recuerden, ¿saben quién es el niño que llevan dentro? Bueno, aquí hay uno que traen dos, ¿verdad? Pero, a ver, muy bien. Así es que, muy bien, así es que al ritmo de la música, el DJ nos pone la música. Aplaudan. 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 Eso. A ver. A ver, ven para acá. A ver, aquí tenemos un premio. Un premio de consolación. A ver, fuerte el aplauso. Eso. Pasa tu lugar, hija. Espclick viviente continúa al juego. ¡Eso! 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 ¡Es forallada! Aplaudan. A ver, ¿quien tiene el balón? A ver, ¿quien tenía el balón? Bossaullah. Agárralo aquí, eso A ver, se nos va la más grande A ver, fuerte el aplauso Ahí está, muy bien Entonces continúa la música Eso, 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 eso Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, porque si no pierde El que tenga valor en la mano pierde El que tenga valor en la mano pierde El que tenga valor en la mano pierde A ver, los más grandes se están yendo A ver, los chiquitinos como que andan más abusaditos El día de hoy A ver, fuerte el aplauso Muy bien, hija Pasa su lugar Adiós, bye bye, chao Eso, nos quedan las tres chiquitinas A ver, un poquito para acá Ahí, ahí A ver, así es que ¡Al ritmo de la música! Eso, eso, eso Viendo las palmas, señores Aplausos a los niños Nos quedan tres Tres chiquitines Nos quedan tres chiquitines Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido El que tenga valor en la mano va a perder El que tenga valor en la mano va a perder El que tenga valor en la mano va a perder ¡Ahhh! 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 ¡Se nos fue Galileo! A ver, hija ¡A ver! ¡Fuerte el aplauso para la chiquitina! ¡Muy bien! ¡Eso! Aquí está Cuando la música Cuando la música pare El niño que tenga el balón en la mano es el ganador El niño que tenga el ganador El niño que tenga el balón en la mano es el ganador ¿Ok? Aquí es diferente ¿Ok? Así es que Al ritmo de la música ¡Eso! Rápido, rápido Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está El que tenga el balón en la mano va a ganar Así es que Abusados A ver, apláudenle a los niños ¡Eso! A ver ¿Ganóces, hija? ¿Sí? ¡Fuerte! ¡Sí! ¡Eso! A ver, fuerte el aplauso para la niña que ganó No, pues sí Le aplauden mucho Pobrecito Imagínense que Imagínense que de los aplausos alimentar a esta niña Mañana va a comer puro rebanada de aire ¡Sí! A ver ¡Fuerte el aplauso para la ganadora! ¡Eso! La niña, la niña, la niña le gusta el básquetbol Así que la niña le gusta el básquetbol A ver A ver ¡Fuerte el aplauso para el niño! ¡Fuerte el aplauso para el niño! ¡Eso! ¡Muy bien! A ver A la niña, la niña le gusta el básquetbol Así que el día de hoy Le vamos a regalar un balón de básquetbol ¡Fuerte el aplauso! A ver, hija A ver, aquí está Ahí está tu premio Eso ¡Fuerte el aplauso! ¡Muy bien! A ver Así es que A ver, a ver, a ver ¡Vienen las palmas, señores! ¡Fuerte las palmas! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! A ver, voy a regalar este balón Me están aplaudiendo más A ver, ahí lo voy a besar Ahí lo voy a besar Ahí sí, verdad Hasta gritan ¡Ahí, ahí, 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 ahí! A ver Vamos a hacer Voy a hacer otro Voy a hacer otro juego Voy a hacer otro juego Otro juego A ver ¿Dónde están los niños? Niños A ver ¿Quieren seguir participando? ¿Quieren seguir jugando? A ver, ven, hija ¿Sí? ¿No quieren? A ver A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere jugar? A ver Que pasen los niños Que quieran participar el día de hoy Los niños que quieran participar Ya no hay niños No quieren participar Ok Muy bien A ver ¿Otra vez quieres participar, hija? Sí, ok Ven para acá A ver Vamos a hacer otro juego Vamos a hacer otro juego A ver ¿Dónde están las niñas? ¿Dónde están las niñas? A ver ¿Dónde están las niñas? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Más, más, más A ver A ver, a ver, a ver Ok A ver Como solo son seis Los vamos a dividir Pásense tres para este lado A ver, a otro A ver, a otro A ver Pásense para acá Tres Tú aquí Tú aquí de este lado Y tú aquí de este lado Ok Tú aquí de este lado Muy bien Muy bien Otra vez A ver ¿De quién es este chivirín? ¿Es de batería o es de cuerda? Además de que es solar A ver Muy bien Tú que ves mi balón A ver Muy bien A ver A ver Entonces tenemos 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 Las niñas Ok Ok Muy bien Escuchen A ver No hace falta más niñas ¿Qué pasó? A ver A ver A ver Toma este hija Toma ese Y a ver Y uno para ustedes A ver hija Tú pásate para acá De este lado Ahí Ahí también A ver Para acá chiquitina Para acá Eso A ver Tú pásate acá en medio Tú pásate para este lado Ok Vean Este juego Se trata De abrir el El globo este Lo van a estirar Se lo van a pasar por la cabeza Se lo van a pasar así para abajo Y lo van a sacar por los pies Cuando termines Se lo das a tu compañera Va a ser lo mismo A ver Lo El grupo que termine más rápido Va a ser Van a ser las ganadoras Ok Así es que Abustrados Espérense Espérense Todavía no A ver El DJ allá nos va a poner la música Y cuando el DJ ponga la música Ustedes van a empezar Y ustedes le van a aplaudir A ver Ponte la plaza para los niños Las niñas Vuelta el aplauso Puras mujeres Están ahí aquí Puras niñas A ver Vuelta el aplauso A ver ¿Con quién vienes? ¿En qué mesa estás tú? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver ¿Dónde está la familia de ella? Nadie te conoce hija A ver A ver A ver ¿Dónde estás? ¿Tú con quién vienes? A ver La familia de ella Ahora están en la misma mesa ¿Y tú? Ahora están en la misma mesa Mira por eso Los demás no aplauden No te conocen Y a ver Y de la chiquitina Señora Señora Ustedes también Diviértanse Sonrían Miren Normalmente Normalmente Cuando la mujer quiere salir El hombre está bien cansado No quiere salir O es que tiene algo que hacer O es que mañana va a trabajar mucho Es raro que la saquen O es raro que salgan con ustedes A ver Levanten la mano Levanten la mano Los señores que vienen Con su familia El día de hoy Levanten la mano No importa No importa que sea con la otra familia Levanten la mano Muy bien Así que Entonces DJ nos pone la música Para que los niños Empiecen el juego ¿Cómo dice? DJ A ver A ver Ponle el aplauso Para DJ Que está durmiendo Hay que ser durmiendo Eso Eso Vamos A ver Espera 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 No porque ya está Terminalizando O Saco Para abajo Para abajo Ok 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 Espera Espera No voy a ser tramposo Ok Muy bien Así que Entonces Viene Al ritmo de la música Así que A ver Contamos Ayúdenme a contar A la ventaja Ok Decimos ¡Vamos, vamos, 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 rápido, rápido, rápido ¡Vamos, vamos, rápido, rápido, rápido! Ya se le acordó Ya se le acordó ¡Vamos, vamos, vamos, rápido, 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 rápido Pero también. Los gritos que terminan primero van a ser ganadoras. Las niñas que comenzar primero van a ser ganadoras. Ahora sigue, 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 sigue Rápido, rápido, rápido A ver Vamos a esperar que termine No, cuidado, cuidado No se nos vaya a caer A ver, miren Lo vamos a hacer más emocionante Mejor, ¿saben qué? A ver Vamos a pedir ayuda A ver hija, vamos a pedir una persona Una dama que pase con las niñas aquí A ver, tú vas a llamar a alguien ¿Quién quieres que pase a ayudarte? ¿Tu mamá, tu tía, tu abuelita? ¿Quién? No importa Mi tía Ok, a ver qué pasa la tía Muy bien, eso ¡Guerda el aplauso para la tía! A ver, y tú hija, a ver ¿A quién van a pedir? A ver, ¿quién van a pedir? Están en la misma mesa, no importa A ver, a ver, a su mami A ver, ¿dónde está mami? No dijo el nombre A ver, ¿qué pasa? Es un mami Eso Ahí viene María Ay María, qué pondería Bueno, pero, miren Ellas dijeron que pasara y desvolaba Ajá, desvolaba No, en serio En serio A veces hay señoras que no quieren pasar Y me hacen recordar a mi tía Mi tía que se llamaba igual que usted, María Sí, ustedes la conocieron Aquella señora que decía Ándale, pues que sí, pues que no Que soy tonta, tonta Pero no tanto Ándale, tiene que parar Si también hubo rojo y limón Esperándome Ándale A ver, muy bien A ver, hija A ver, entonces Ahora vamos a empezar aquí de este lado Vamos a empezar de este lado Ya vieron, ¿verdad? ¿Cómo va? ¿Cuál es el juego? ¿Sí vio? ¿Sí vio? Sí, porque a veces, miren Estamos aquí explicando Explicando las cosas Cómo va a ser el juego Y todo Y todos están en el chisme ¿En serio? No, no, no es cierto Nosotros no somos chismosos ¡Eh, niño, vas a caer! Mira, se va a caer el niño ¿Qué pasa? Sí, sí son chismosos No hay nada Eso, muy bien Así que Al ritmo de la música Eso Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Ayúdenme Le pueden ayudar a las niñas 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 Rápido, rápido, rápido Rápido Palma, palma, palma ¡Llegame, señores! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Llegame, corre! ¡Llegame, corre! ¡Llegame, corre! ¡Llegame, corre! ¡Llegame, corre! ¡Llegame, corre! Vamos a bailar Algo que está cerrado Eso A ver Ponle el aplauso Ponle el aplauso Ponle el aplauso Para las perdedoras A ver Las perdedoras A ver, al equipo perdedor, al equipo perdedor le vamos a regalar sus premios de consolación A ver, hija, muy bien, a ver, chiquitina, muy bien, a ver, hija, muy bien, a ver, pueden pasar a su lugar, a ver, tía, denme el globo A ver, fuerte el aplauso para la tía Ok, puede pasar a su lugar, hija, muy bien Ahora las ganadoras, aquí están las ganadoras, fuerte el aplauso para las ganadoras, fuerte el aplauso Muy bien, les vamos a dar premio a las ganadoras Ok, muy bien, a ver, fuerte el aplauso para las ganadoras A ver, vamos a empezar con las de la más grande a la más chiquita Espérate, ahorita voy a buscarle un muchacho ahí A ver, a ver, fuerte el aplauso A ver, aquí está el otro, muy bien, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Eso, muy bien, guardan el aplauso, pueden pasar a sus lugares Eso, a ver, muy bien A ver, a ver, muy bien A ver, ¿dónde está Patricia? ¿Dónde está Patricia? A ver, Pablo, a ver, ¿dónde está Pablo? Venga para acá, Pablo Eso, aquí le hablan a Pablo A ver, muy bien, Pablo Traiga su silla A ver, aquí hay... Homero, a ver, Homero, ¿dónde está Homero? Venga para acá también, que no se hagan No, Efraín, Efraín, a ver, venga para acá, Efraín también A ver, eso Traiga su silla, caballero A ver, ¿cuántos hay? A ver, Oscar Dice que Oscar también A ver, Oscar A ver, traiga su silla, Oscar Traiga su silla Eso Que así como van a ir, está bien, se van a ir viendo con su silla Muy bien Allá el DJ nos está preparando música para que los caballeros aquí bailen Así es que Muy bien Así Y el anfitrión se va a quedar, obviamente ¿Verdad que ustedes? Ustedes quieren que se quede, ¿verdad? Sí Ah, claro Así es que Dos, cuatro, seis, ocho Muy bien Así es que DJ, DJ muy bien Está listo con la música Tiene que ir bailando Ir bailando Nada de ir, nada más caminando Así es que Listo Así, a ver A ver, señores Buen el aplauso para los caballeros Buen el aplauso para los caballeros No los quieren No los quieren A ver, la música Viene la música Eso Eso Jóndale aplauso Jóndale aplauso Aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo Aplaudiendo No, todavía no, todavía no, todavía no Todavía no, todavía no Eso Lleguen la cosilla ahí Eso Cuando vienes Te pecan la música Todos ya saben Agarrar cosillas Eso Se va el primero Fuerte el aplauso Eso Así que Levantadito, levantadito Y viene la música Y viene la música ¡Eso! 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 ¡Paradito, paradito, paradito! ¡Levantadito! ¡Viene la música! ¡Eso, eso! ¡Palma, palma, palma, señores! ¡Palma, palma, palma! ¡Acláven a los caballeros, miren! ¡Eso! ¡Así bailan ellos! ¡Así se divierten! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Otro que se nos va! ¡Eso! ¡Eso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Otro que se nos va! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Y dice continuar con la música! ¡Eso, eso, eso! ¡Bailando, bailando, bailando, señores! ¡Bailando, señores! ¡Bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Palma, palma, palma, señores! ¡Palma, palma! ¡Eso, eso! ¡Acompáñenlos con las palmas! ¡Eso, eso, eso! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Abusados, abusados, abusados! ¡Ahí está! ¡Fuerte el aplauso! ¡Se nos va otro! ¡Muy bien! ¡Levantaditos, levantaditos, levantaditos! ¡Continúa la música! Es muy bien A ver, ahí se estaba durmiendo A ver, levantadito, levantadito Así que, ¡continúa la música! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! Como va a tragar Eso, 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 eso Eso Eso, bailando, bailando, bailando Todo ya no, todo ya no, todo ya no La música no ha parado, la música no ha parado Esto, 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 esto Vamos, dice como dice como dice Ahora sí, muy bien Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Muy bien, ya se llevó sencilla Así es que continúa la música Nos quedan tres, nos quedan tres Así es que fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Escuchas el aplauso fuerte, fuerte, fuerte Eso, viene la música Eso, eso, eso Eso, eso, eso Muy bien, muy bien Eso, eso Allá lo digo que van a tres, cuatro, fuerte Eso Muy bien Eso, 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 eso Eso, eso 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya se lo está sentando en la pierna este A ver Levantadito, levantadito Eso, muy bien, muy bien, muy bien Nos quedan solo dos Nos quedan dos Nos quedan dos, caballeros Ok, ahora escuchen Ahora escuchen, escuchen Miren, miren La silla, la silla se va a poner aquí de este lado La silla va a estar de este lado Pero ustedes van a bailar alrededor de estas dos sillas Ok Van a bailar alrededor de estas dos, de estas dos sillas Ok Cuando la música para, ustedes tienen que ir allá Allá Aquí Para que no estén tramposos que luego se quitan la silla ¿Verdad? Así que a ver A ver ustedes, a ver Jorge el aplauso para los dos caballeros que nos quedan Eso Así es que viene Y dice Al ritmo de la música ¡Buenos! ¡Esso! ¡Esso! ¡Venos a las palmas! ¡Venos a las palmas! ¡Venos a las palmas! ¡Venos a los caballeros! ¡Fuenos a las palmas! ¡Fuenos a las palmas! ¡Venos a las palmas! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Todavía no, todavía no está ¡Cribu, siga, siga, bailando siga, bailando siga! ¡Cribu, siga bailando siga bailando siga bailando! ¡Eso! Fuerte el aplauso para el ganador ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Fuerte el aplauso para el ganador ¡A ver muy bien caballero! Gracias por su participación puede pasar a su lugar. ¿A dónde está Patricia? ¿A dónde está Patricia? ¿Ahora sí? ¿Están listos con la música? ¿Bien? Entonces, ¿listos? Esto dice... ¡Eso, eso! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Eso! ¡Llena la palma, llena la palma! ¡Eso, eso! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Somos íntimos, somos íntimos! ¡Eso, eso, eso! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Eso, así bailando, así bailando, así bailando! ¡Así bailando, así bailando! ¡Ahora está volviendo, todavía está! ¡Así es bien! ¡Eso! ¡Bailando, bailando! A ver, cuando van las primeras, ¿verdad? ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Aquí quitamos las primeras sillas! ¡Dice la música! ¡Bailando, bailando! Y aquí le están aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Así bailan, así bailan, así bailan! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Esto, esto, esto! ¡A ver, guarda más pausa para la siguiente que se nos va! ¡Esto! ¡Muy bien! ¡A ver, entonces dice la música! ¡Esto! 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 ¡Bailando, bailando! Así es que dice, 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 palmas, 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 palmas. Eso, a ver, guarde el aplauso, se va con su silla. Eso, adiós, bye bye. Adiós, bye. Ok, así dice, dice la música. Eso, 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 eso. Bailando, 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 bailando. ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas? Eso, 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 eso. Eso, eso, eso. Eso, eso, eso. Bailate, bailando, bailando, bailando. Ahí ya nos aplauden, ahí nos escuchan las palmas. Eso, adiós. muy bien, levantaditas ya se va con su silla así eso, muy bien así que viene la música eso, eso, eso bailando, bailando, bailando bailando y vienen las palmas palmas, palmas muy bien, muy bien ahí está la chinceañera bailando, ahí está la chinceañera sigan el ritmo de la chinceañera eso, vea, con la chince vea, vea, vea ahí está ahí está eso levantaditas, muy bien eso a ver aquí se va otra silla, muy bien viene la música ¿cómo dice? eso así que bailando, bailando eso bailando, bailando, bailando eso, eso eso bailando, bailando, bailando eso eso adiós a ver, nos quedan tres, nos quedan tres fuerte el aplauso fuerte el aplauso fuerte el aplauso a ver, fuerte el aplauso ahí está ahí está la festejada todavía la festejada vea, vea qué energía qué energía eso ella baila, baila que sigan el ritmo sigan el ritmo de ella a ver que nos sigan poniendo cumbias entonces esto esto ahora viene la pampa pampa, pampa, pappa hey, 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 hey hey, hey, hey hey, hey, hey esto 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 viene la pampa todo bien esto eso eso esto adiós esto Nos quedan dos, nos quedan dos, así que, a ver, a ver, quiero escuchar las palmas, quiero escuchar las palmas, fuente las palmas para las dos que quedan, a ver, fuente las palmas, nos regalen un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para la cumpleañera, a ver, a ver, fuente el aplauso para la cumpleañera, muy bien, entonces nos pone la música, vamos a ver quién es la ganadora de esta noche, así es que viene al ritmo de la música y bailando, eso, eso. Ey, 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 ey ¡E, E, E, E! A ver, Miguel, fuerte el aplauso para la ganadora. A ver, para acá. A ver, para acá. Fuerte el aplauso. ¡Le vamos a dar su premio! ¡Un perrito! ¿Para matar cabrón o no? ¿Un perrito? No sé. Ahí va entonces. ¡Ay, me asustó! A ver, ¿los de allá atrás me escuchan? ¡No! ¿Para qué contestan entonces? Bueno, bueno, vamos a hacer su perrito. Hay dos, tres, ¿quieres? ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué? A ver, ¿quiere que le haga ojitos a su perrito? ¿Sí? ¡Ahí está! ¡Ya le hicimos ojitos! ¡Muy bien! ¡Cuánto aplauso! ¡Muy bien! Deseándole lo mejor en su vida, que siempre la quieran, la consientan, la mantenga con salud y por supuesto disfruta muchísimo de esta celebración. Y esta es el tema dedicado para ella en este vals. A lo que se hace por la compañía de sus amistades, este vals sería especial dedicado a la señora Patricia. Disfrutando de esta vida, de esa salud, de todas las amistades que han cosechado, la familia unida el día de hoy, celebrando su cumpleaños. ¡Eso! ¡El aplauso, el aplauso! ¡Que me ven así! Felicidades, felicidades en este día tan especial. Que sea de mucha dicha, de mucha felicidad. Esperamos que lo disfruten. Ya en breve vamos a tener la presentación del grupo Escalante. Así que los invitamos porque la pista está más que servida para que puedan disfrutar de este tremendo espectáculo. Felicidades señora Patricia. A toda su familia que le acompaña el día de hoy, que lo disfruten muchísimo. Esto ha sido preparado con mucho cariño para que todos lo puedan usar. Así que vamos a continuar con esta fiesta y comenzamos. Grupo Escalante. ¡Gracias! 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 Esa miradita me tiene inquieto No sé qué será Que tengo miedo yo Creo que me estoy enamorando Sé que no es normal Tú que sentirás Que no me dejas de mirar Esa miradita que me dice que me está escribiendo Veme a mi alma ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños Patricia! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Mañana es recalentado Así que vamos a pasar a más que bien Vener recalentado Ahí lo que son Cumpleaños a ti, Patricia Así que Los invitamos a disfrutar Ahí está como el pastel ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los mis señores ¡V Gef.한민cí Terminan todas las flores ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Levantame de mañana Y la feira ¡Ya amaneció! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Que cumpla muchos, muchos, muchos años más. Que siempre de verdad es tu familia y tu familia. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Darte dos buenos días, acostar y estar en tu cama. Quisieras ser un San Juan, quisieras ser un San Pedro. Para él irte a saludar con la música del cielo. Ya va, mi vecino, este día voy a adorar. Hoy por ser día de tu santo, pero venimos a avanzar. ¡Felicidades! ¡Aplausos! Que lo pasen muy bien en su día, en su cumpleaños. Que lo disfruten ahí con todos sus seres queridos. Con aplausos. La pilata mañana no se la traen, me dijeron. ¡Ay, me dijeron que se nos salvó la pilata! ¡Ay, es ahora que disfruten! Pastelito para los bien portados. Los niños, pues ya pueden ir a pedir su parecito pastel. Ahí a la mesa principal. Se encuentra allá cumpleaños. Bueno, que los cumplo a Felicia. Que la pasta de más que a mí, Patricia, es su día. Pero vamos a continuar con más. ¡Orvida! Quizá me caen los betas años. Otro tema en la cumpleaños. por gusto y la forestal y la forestal y la forestal